Hola, ¿qué tal Ariel? Saludo para usted y para todos los televidentes a esta hora de Enlace Noticias. Ya nos encontramos en la ciudad de Barranquilla, sede de la casa de la Selección Colombia, que el próximo viernes a las 3 de la tarde enfrentará a Bolivia. Ayer hizo práctica la Selección Colombia con el grupo completo ya de 26 jugadores. Hablaron a la prensa nacional, hablaron por supuesto a Enlace Noticias, al canal Tron, nuestro canal aliado en el departamento. Lo importante es uno enfocar de pronto los puntos vulnerables del rival y tratar de hacer un poco de repaso en cuanto a eso. Y lo otro, como dije anteriormente, yo creo que la mentalidad es fundamental en estos momentos, sabiendo que las sesiones de entrenamiento son muy pocas. Agradecimiento a esta hora a cada uno de los patrocinadores que hacen posible que Enlace Televisión, Pasión por el Deporte, de Ariguillas Estéreo, estemos aquí acompañando a la Selección Colombiana de Fútbol. Se vienen haciendo las cosas bien y estar acá en la Selección es una alegría, tener otra vez esa oportunidad en este gran momento que está pasando la Selección y esperemos de tener la oportunidad de hacerlo mejor. En la información a esta hora, Ariel, televidentes de Enlace Noticias, desde Barranquilla, sede de la casa de la Selección Colombia, una vez más agradecimiento a cada uno de los patrocinadores que hacen posible de que estemos aquí cubriendo este partido de la decimoprimera fecha de las eliminatorias rumbo a Brasil 2014. Con la cámara de Oscar Rosman, Luis Alfonso Molina desde Barranquilla, la información de la Selección Colombia, para Enlace Noticias, feliz tarde.